No creo que en las noches no pienses en mí Uno no olvida nomás porque sí Yo cada champán que destaco en la disco es por ti Parece que no, pero sí me dolió Verte con el cabrón que decías que no Que es nada que ver Y hoy te duermes con él Baby, tú estás durmiendo en la cama equivocada Y yo acá hago lo mismo cada fin de semana Ni ganas tengo de salir con los camaradas Pa' que te largabas, tan feliz que estabas Baby, tú estás besando los labios incorrectos Estás con un pendejo y lo digo con respeto Él te va a hacer lo mismo, mami, no pierdas tiempo No hay vato perfecto Por cierto, lo siento Perdón Oh, 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 perdón Oh, 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 perdón No hay vato perfecto Por cierto, lo siento Yo sé que soy el primer lugar en la lista de tus decepciones Que con los notas tú quieres taparte mi nombre